La señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. El señor Secretario de Gobierno de Cultura, Pablo Aveluto. La señora Ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, licenciada Susana Perites. El señor Rector de la Institución, Héctor Ham. El señor Riso Rector, Alejandro Maldonado. A autoridades nacionales, provinciales y municipales. Docentes, ex-docentes, ex-alumnos, doctores, demás autoridades presentes, señoras y señores. La señora Ministra de Educación de Corrientes, La señora Ministra de Educación de Corrientes, licenciada Susana Perkins, 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 licenciada ¡Gracias! 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 Acto seguido, escucharemos las palabras de bienvenida del señor Rector del Colegio Nacional, General San Martín, Héctor Ham. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por compartir nuestros festejos, señor Presidente. Buenos días, muchas gracias por asistir a nuestro aniversario, señor Gobernador. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, les dejo con las palabras del señor Presidente. Buenos días, todos los días, todos los días. Muchas gracias, señor Gobernador. Escucharemos a continuación, entonces, las palabras del señor Gobernador de la Provincia, ahora el doctor Gustavo Valdés. En primer lugar, quiero felicitar a todos, porque por esta escuela han pasado generaciones y generaciones de correntinos. Esta escuela para nosotros es un símbolo, así que felicitaciones a todos y feliz aniversario por estos 150 años de educación pública. Y en segundo lugar, presidente, le queremos dar la bienvenida al Tarahui, a nuestra corriente Esporá. A esa corriente que siempre se jugó por la Argentina, esta corriente que siempre a lo largo de la historia es y fue y seguirá siendo valerosa. Desde los cazadores correntinos de 1806, donde el pueblo de Corrientes mostró lo que tenía para dar a la nación hasta la guerra de Malvinas. Por eso nosotros cuando decimos que la nación nos tiene que dar una mano, porque nos tiene que reconocer tanto esfuerzo que hizo nuestra corriente por nuestra patria, nos sentimos reconocidos por su gobierno, por su trabajo, por su compromiso con los correntinos, haciendo las obras que teníamos que hacer para que los correntinos estemos todos los días mejor. Sabemos que el camino es del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la educación, porque únicamente es ese el camino para salir adelante. Y lo que está haciendo, presidente, con las obras que está haciendo el Gobierno Nacional en Corrientes, es reconocernos tanto tiempo de olvido para esta provincia maravillosa. Así que muchas gracias y queremos que esta también sea su tierra y que nos siga acompañando. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, querido Comentador. Buenos días, de vuelta. Buenos días a todos los queridos correntinos. Gracias a Gustavo y a Alejandro que me reciben en un día tan histórico para esta escuela. 150 años no cumplimos todos los días. Invítenme para los 300 que voy a venir. Quiero decirles que, bueno, esta escuela que antes fue la sede de gobierno, la aduana, el arsenal, es una gesta más, un aporte más de nuestro querido y reconocido Sarmiento junto a los jesuitas que tanto influyeron en toda esta zona y en la Argentina en general. Y tiene que ver con lo más importante que hay en términos de la libertad, que es lo que los correntinos siempre han proclamado y en lo que han creído. La libertad de hacer, de desarrollarse, de crecer, de ser. Y lo que más te da esa libertad es la calidad de la educación que vos recibas. Por eso es que hoy más que nunca ratifico nuestro compromiso con esta revolución en la educación que hemos comenzado. Y esa revolución pasa, en la época de la revolución tecnológica, por la conectividad.